¿Qué tal? ¿Cómo les va? Si estamos en este momento con Martín Hinojosa, que es el titular del INV, para preguntarle cuál es la situación en Mendoza. Ustedes saben que ya el Ministro de Economía de la provincia va a qué hizo el pedido al Gobierno Nacional, porque falta vidrio, faltan botellas de vidrio. Ellos ven que esto va a afectar mucho la industria para fin de año principalmente, y también la industria vitivinícola. Así que le vamos a preguntar, bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué puede llegar a pasar si, digamos, no aparece vidrio y no es traído desde afuera? Primero aclarar que la solución que propone el Gobierno de la provincia tiene una carencia intelectual importante, porque simplifica algo que es mucho más grave. En el mundo no hay vidrio. Lo primero que tenemos que saber es que en el mundo no hay vidrio. Plantear la importación como una solución de corto plazo no es una buena solución, eso es mediano plazo. Hoy tenemos un gran problema, que es que una de las fábricas más importantes tuvo un incendio, y eso va a restringir la oferta de vidrio en toda la Argentina. Entiendo que importar, están abiertas las importaciones, se pueden hacer, el problema es que no hay vidrio. Nosotros hemos hecho los llamados a nuestro posible proveedor, que puede ser Chile, y no tienen vidrio para vendernos. Y hacerlo desde China, que puede ser otra opción que también hemos planteado, tenés un tránsito de no menos de 45 días en traer un contenedor. Nosotros estamos hablando de millones de botellas, esto implica miles y miles de contenedores que hay que traer. Imagínense la situación de armar semejante operativo de un día para el otro, planteándolo como solución. ¿Cuál sería la solución? Porque el gobierno provincial dice, bueno, que traiga o que haga la mediación el gobierno nacional, que se bajen algunas tasas, esto del 13% que se hable, para que ingrese vidrio. Pero usted dice que sería como complicado, primero por los días y por otro lado porque no habría. ¿Cuál sería la solución? El desconocimiento es grave, porque no hay vidrio en el mundo. Uno no puede hacer una gestión para traer vidrio cuando no hay. Primero que nada, entonces lo demás se cae. No hay vidrio en el mundo. Ya hemos hecho todas las averiguaciones. En el corto plazo no hay vidrio en el mundo. ¿Y cuáles serían las consecuencias entonces para la industria? Por ejemplo, vitivinico. Acá lo más importante es que la empresa empiece, recomponga sus hornos y empiece a funcionar rápidamente. Y todas las herramientas del Estado tienen que estar dispuestas y en predisposición para que rápidamente Veralia pueda ponerse en funcionamiento. ¿Y con eso alcanzaría? Sería la solución de corto plazo. Sería la única solución que tenemos a mano, que Veralia rápidamente pueda ponerse en funcionamiento. De otra forma, la importación lleva su tiempo. Digo, creo que no es tan fácil. Primero, no hay vidrio, como le decía más temprano. Y segundo, si lo hubiera, hay que armar toda una logística que tarda días. Hoy es el momento donde se despachan todos los contenedores al exterior para llegar en Navidad a los países en los cuales exportamos. Yo me pongo en el lugar del bodeguero, yo me pongo en el lugar del dueño de la bodega que está esperando el vidrio y que tiene que hacer su exportación o su despacho a mercado interno que está esperando todo el año esta fecha. Entonces, crear expectativas simplistas donde generamos una esperanza, donde hacemos creer que, bueno, firmando solamente una resolución entran las botellas de afuera y esto se soluciona, no es así. Sí, lamentablemente, yo prefiero ser franco en esto y serio en esto. Lamentablemente no es así. Si no se dan ninguna de estas soluciones, la importación tarda en llegar, lo que usted dice. Si el gobierno no hace el aporte a Veraglia y tampoco produce, ¿qué podría pasar en la provincia? Acá lo importante, insisto, es ver cuánto demora Veraglia en ponerse en funcionamiento. Y esa es una información que la tiene solamente la empresa y que está siendo prudente, está siendo prudente en no divulgar cuáles son sus estimaciones. Por supuesto que hemos tenido contacto con la empresa. Yo soy optimista de que pronto puede ponerse en funcionamiento y creo que ahí es donde todos tenemos que apuntar nuestros esfuerzos. Y por lo que ha tenido contacto con las empresas, con las bodegas, ¿hasta cuándo tendrían vidrio? ¿A cuándo llegarían? Depende de cada empresa. Hay empresas que están estoqueadas, pero la mayoría no tiene vidrio. Entonces, todo va a depender de cuán rápido y cuán optimista sea la apuesta en funcionamiento nuevamente de Veraglia. Insisto con la pregunta, digamos, ¿qué pasaría en Mendoza? Porque dice el Ministro de Economía, la situación es muy complicada porque hay productos que, por ejemplo, no se podría sacar. Es que el diagnóstico es ese. O sea, yo lo tengo claro el diagnóstico. El tema es la solución que se propone desde la provincia no es la adecuada. Es de una simpleza intelectual que no es la adecuada. O sea, la solución la tiene Veraglia y hay que ver en qué momento y cuándo puede volver a ponerse en funcionamiento. Lo otro son posibilidades de largo plazo, que nosotros hoy necesitamos el vidrio ya. Las empresas, el bodeguero, necesitan el vidrio ya porque hoy es el momento de alta de despacho. Por eso entiendo que tenemos que estar a disposición de la empresa, ayudándola en todo lo que sea necesario. De hecho, hemos estado ayudando para que entren rápidamente los técnicos desde Brasil para poner en funcionamiento, dando las autorizaciones en tiempo récord desde Migraciones, para que entren los técnicos y puedan poner rápidamente en funcionamiento el horno. ¿Se da una solución, por ejemplo, con un apoyo económico, con un tipo de subsidio? ¿Qué se podría hacer con la empresa? Desde el financiamiento blando a lo que fuera necesario porque es central. Nosotros tenemos dos cristaleras muy grandes en Argentina que proveen la gran mayoría del vidrio para la industria vitivinícola. Entonces, que una no esté funcionando claramente afecta. ¿Y de la otra no se podrían recibir productos? ¿No alcanza? La otra no alcanza, sin embargo, la otra cristalera está poniendo en funcionamiento un horno la semana que viene que va a proveer 7 millones de botellas mensuales adicionales y la segunda etapa estira de 7 a 14 millones de botellas mensuales. Por supuesto que eso va a aliviar la situación y es algo que venimos, he ido varias veces a esa empresa a ver cuándo empieza con el horno. En este momento está en proceso de calentamiento y probablemente en 10 o 15 días ya puede empezar a producir 7 millones de botellas y en 20 días más, después de esos 15, 14 millones de botellas. ¿Ya ha tenido comunicación con autoridades del Gobierno Nacional sobre esta situación? Si ha sido así, ¿cuál ha sido la respuesta? Por supuesto, he estado en contacto con el Ministro Julián Domínguez, me dijo que pusiera todo lo que tengamos que hacer para que rápidamente se solucione esto. Las importaciones no están frenadas, pero no es la solución, insisto, porque no existe el vidrio para traer a la Argentina. ¿Y en el caso que puede ingresar algo, le dijo si estaba hasta posibilidad de disminución de este 13% de las tasas? Me dijo que todo lo que se puede hacer, se va a hacer. Lo importante es empezar por lo lógico y lo principal. ¿Tenemos el vidrio? No lo tenemos. Lo he hablado con las entidades, lo he hablado con bodegas, lo he hablado con todos los representantes de la industria y todos lo saben que no existe vidrio en el mundo. No hay una fábrica que tenga disponible millones y millones de botellas para exportarnos a nosotros. Y es un problema que se da a nivel mundial, que se agravó con la pandemia, y que eso nos perjudica a nosotros, no solamente por esto, sino que se nos sumó un incendio a uno de los grandes proveedores de la industria vitivinícola. Muchas gracias. De nada. De toda la información que tenemos, por supuesto, vamos a seguir atentos a ver qué pasa con este tema en los próximos días y meses en Mendoza. Muy bien, gracias Marcela. Gracias.